Arrancaron las elecciones de este 7 de julio en medio de tensión por los hechos violentos registrados contra la clase política. El viernes 5 de julio se dio a conocer la desaparición y posterior asesinato de Aquiles González Mayorga, quien fue el coordinador de campaña del PRD rumbo a la alcaldía del municipio de Guadalupe, Zacatecas. El sábado 6 de julio confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca el homicidio del dirigente del partido Movimiento Ciudadano, Roberto Rufino Feliciano, de 47 años. Luego de estos hechos, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática emitieron un comunicado de prensa conjunto para alimentar los hechos y exigir una jornada electoral en paz. ¡Gracias!